Vas a llegar, vas a ganar, vas a gozar ese triunfo que tanto se ha hecho esperar Y sentir que estás vivo, que vibras, que tienes por venir No estás solo, demuestra quien eres, lo vas a lograr Quieres gritar, que puedes más En este juego no vale la pena mirar hacia atrás Descubrí que el mensaje que buscas está dentro de ti Que eres libre, que eliges, que encuentras, que eres genial Vas a recobrar toda tu cuenta Cuando des un paso hacia la luz Vas a construir un viento Y la otra estrella serás tú Ya estás muy cerca No te detengas No creerás ¿Qué va a pasar? Hasta que oigas mil voces altadas queriendo aclamar Y ahora sí, has probado que vales, que eres especial Que ya nada, que ya nada, ni nadie en el mundo se va a hacer callar Vas a recobrar toda tu cuenta Cuando des un paso hacia la luz Vas a recobrar toda tu cuenta Vas a construir un firmamento Y la otra estrella serás tú Y estás muy cerca Y estás muy cerca No te detengas Vas a recobrar toda tu cuenta Vas a recobrar toda tu cuenta Vas a construir un firmamento Y la otra estrella serás tú Y estás muy cerca Y estás muy cerca No te detengas No te detengas Gracias por ver el video. 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 Gracias.